Estamos planeando una bienvenida para mi compadre pero no le vamos a decir pues Lo queremos agarrar mansito Ya me estás diciendo Es sorpresa que el galán fue del video por supuesto acá Y que se queda verde Pero te quedaste con la más gordita pero la más bonita Así es, es que yo me fijo en los sentimientos Neta, neta Muy contento, la verdad, muy muy contento de poder estar acá Por primera vez en Aguascalientes, es la primera vez que nos toca estar por acá Y la gente nos recibió increíble, muy muy agradecido y bueno pues ya con ganas de regresar otra vez Sí, bueno pues ahorita estoy trabajando mucho de la mano con Horacio Palencia Que bueno, la gente conoce a Horacio Palencia por canciones como Mi razón de ser, me vas a extrañar, háblame de ti Estoy trabajando mucho de la mano con él y obviamente pues canciones que estamos escribiendo entre los dos Para que la gente espere por ahí unos balazos como le decimos él y yo para este año nuevo Que fue una sorpresa porque jamás pensábamos, son los dineros, las llaves de la ciudad De una ciudad tan importante Y nominados, o sea, nombrados como la banda más emblemática del año Pues imagínate, bien emocionados con eso Ojalá que sigan los éxitos Deseamos tener más éxitos, ojalá y llegue todo Sí, bueno, bien contento Estamos ahí haciendo varias producciones Y bueno, ya pellizcame, ya despedimos el disco número 9 Pero bueno, pronto les traemos ya lo más reciente No aún no lo puedo destapar, pero sabemos que les va a gustar Porque estamos trabajando para ustedes con la mejor calidad Los mejores músicos para todos los gustos Marco, platicame que el pistolero tiene más de 7 millones de reproducciones Y está en los primeros lugares de popularidad Bueno, está en los primeros lugares en Estados Unidos Y en los primeros lugares aquí en México Y ahorita estamos viendo ya sacar un disco nuevo Sí, ese es nuevo sencillo, piénsalo bien Un corte romántico, desamor igual, así como acostumbramos Y está muy contento, apenas tenemos unas 3, casi el mes que la sacamos Y pues andamos trabajando en esa rola Y ya son los últimos sencillos de Regulo Caro Romántico Porque viene Regulo Caro de los corridos ya otra vez Fíjate que nos queda un sencillo más Viene un sencillo más y ya viene ahora sí todo el disco completo Nos vamos con 7 sencillos de este disco Y 7 canciones bien colocadas, bendito Dios Y ahora sí que listos para sacar todo el álbum Es un álbum con 13 canciones Y pronto ya vamos a poner la fecha, le vamos a poner fecha Para que estén muy al pendiente de las redes sociales del duelo Bueno, pues nos sentimos bien contentos con la respuesta del público Con este nuevo tema Interpretado por nuestro buen amigo Rubén Caballero Olvidarte Cómo Una composición de unos compositores muy exitosos Edén Muñoz, ya conocido por ustedes Y Javier Rochin, un compositor también muy talentoso Tenemos fe y confiamos que va a ser un éxito más de la banda carnaval Estamos trabajando respecto a las canciones Ahorita estamos muy de lleno en eso Ya terminamos el disco Que es la prioridad relativamente Tenemos ahorita presencia, si Dios quiere Primero ante Dios En el disco de Alejandro Fernández En el nuevo estamos trabajando con ellos Ahí nos dieron la oportunidad Con el disco de Alejandro Hijo Alejandro Fernández Hijo también me tocó Estamos con Pepe Aguilar también Que en dos o tres semanas vamos a juntarnos a hacer algo Pues hay muchas cosas Con Band MS, con la adictiva Con el carnaval que acabamos de hacer El carnaval que el sencillo nuevo también es de un servidor Pues estamos echándole ganas a la pluma Ahorita estamos en un buen momento en ese sentido